Nótese que hay millones de españoles sobreviviendo con algo más de mil euros. Algunos, ni eso. También espero que abran los ojos los que vivan en los mundos de Yuppie. No se trata de racismo, ni de izquierdas, ni de derechas. Dentro vídeo. Aquí vivimos de puta madre, la verdad. Tres años. ¿Tres años llevas aquí? Sí. ¿Y cuántos años tienes? 24 años. ¿24 años? ¿Cuánto ganas? Ganar 1.500. ¿Te dan 1.500? Sí. ¿Y hay algunos que roban, no? Sí. Estuve en la cárcel, estuve trabajando en la cárcel. ¿Has estado en la cárcel? ¿Por qué? Por un robo. Un móvil y una cadena, ¿sabes? Le robaste un móvil y una cadena. Sí, pero... ¿Y sigues aquí en Madrid? Bueno. ¿Todo bien? No, es que ahora, bueno, estuve en la cárcel tres años y medio. En Marruecos no puedo robar como aquí, ¿sabes? Pero es que... Por eso roban aquí, no allí. Claro. ¿Hay muchos marroquíes que aquí consumen droga? Bueno, hay muchos. La verdad es que hay muchos. Sí. Como veis, a pesar de que el gobierno diga que son pobres niños indefensos, cuando te plantas en el centro de menas y les entrevistas, la cosa cambia.